¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español. Bueno, aunque son baratitas, vamos a echar unos balanzas de 5 que tenemos por aquí chicos. Además, mira, estamos aquí sin cobras. Muy bien. Pues nada, venga, vamos a darle caña. A ver, a darle cañita chicos. A ver, a ver. Bueno, con player 255. Oye, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo siento mucho player si te gana un poquito chicos. Oye, pero vamos, tú intenta hacerlo todo lo mejor que puedas. Intenta hacerlo todo lo mejor que puedas. A ver, vamos a pillar esto, esto, esto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí señor! El aprendiz de maguito, el aprendiz de mago chicos. Bueno, a mí me gusta echar balanza de un poquito más. Pero mira, oye, cuando no puede ser, pues no puede ser. Oye, cuando no puede ser, no puede ser, chicos. Y mejor va mucho, pues eso, tener que gastar aquí. Pero bueno, oye, es lo que hay, es lo que hay. Así son las cosas y así se las hemos contado. Vaya, no he puesto estas. Ahora, ahora, ahora. Muy bien, vamos a poner otro, chicos. A poner otro. Ahí. Ahí. Perfecto. Bueno, este hombre, qué rápido va, chicos. Qué rápido va. Eh, muy bien, tío. Bueno, muy bien. Bueno, con vuestro permiso, vamos a poner esto. Y ya, bueno, mira, mira, oye, mira. Lo vamos a tener, lo vamos a tener jorobado, chicos, para mandarle muerte súbita. O sea, no, o sea, podemos mandarle ninguna muerte súbita. Bueno, pues no se la mandamos. Oye, yo ya sabéis, chicos, que si no puedo mandarla, pues no puedo mandarla, eh. O sea, así de, así de sencillo. Vamos a tener que dejar partidas un poquito largas. Que ya sabéis que el helicóptero como que protege muy bien, eh, chicos. Protege muy, muy bien. Bueno, vamos a pillar esta mejora de 3.200. La pillo con el teclado. Vamos a pillar esta otra. La pillo también con el teclado, chicos. Bueno, mira, este hombre está mejorando. Está mejorando, pero no está mejorando. 3.200. Bueno, él prefiere, prefiere poner más. Bueno. Vamos a hacer 4.000. 4.000. Y vendemos. Y vendemos platanales. A ver. 3.000. 4.000. Muy bien, muy bien. Pumba. Venga, dale. Dale. Toma y daca, chicos. Toma y daca. Sí, señor. Ya sabéis que la fábrica esta de plátano, chicos, pues como que renta un montón. Renta, pero vamos, muchísimo, eh. A ver, vamos a poner otro. Hombre, me gustaría, me gustaría. Pero, bueno, estamos en la ronda 8. Estamos en la ronda 8. Todavía, todavía es pronto, chicos, se pueden hacer. Se pueden hacer cositas. Podemos dejar para mejorar esto y luego mejoramos el helicóptero. Sí, 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 porque ahora ya se genera dinero a toda pastilla, chicos. Y ya podemos mejorar el helicóptero, eh. Es mucho mejor esto de andar vendiendo y comprando, chicos, que no lo que está haciendo él, eh. Sí, sí, yo lo tengo comprobado, eh. Lo tengo súper comprobado, chicos. Bueno. A ver, a ver, porque en algún momento, en algún momento, tendremos que poner... Estoy casi por poner otro helicóptero por aquí Sí, vamos a poner otro helicóptero por aquí, chicos Vamos a poner otro por ahí Y le voy a dar un sustito Le voy a dar un sustito Ya sé que no le voy a hacer mucha historia Porque ahora va a mejorar el helicóptero Pero bueno, mira Pero bueno, oye Ha tenido rápidamente que mejorarlo Porque si no, pues eso Pasaba lo que pasaba, chicos Pasaba lo que pasaba Pero vamos, que solo ha sido para darle un sustito Porque, hombre, yo lo sé por experiencia, chicos Que el helicóptero, el Apache Vamos, eso lo protege perfectamente Eso lo protege perfectamente Bueno, a ver, a ver, a ver Vamos a poner otra por aquí Vamos a poner otro por aquí Vamos a poner otro por aquí A ver Uy, ahí Ahí Y la que yo no sé Pues la tropa que tendrá este hombre A ver A ver, por ahora hemos visto helicóptero Hemos visto A ver Tres, seis, nueve Tres, seis Diez Tengo yo diez Diez puestos No, no voy a poner más No sé si poner otro ahí No, no lo voy a poner, chicos Porque a mí me parece que con esto hay suficiente Con esto hay suficiente Lo que no me gusta mucho No tengo ninguna tropa de estas que estunean Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco se puede tener todo en esta vida, chicos Tampoco se puede tener todo en esta vida Bueno, vamos a poner maguitos Otro maguito Y otro maguito Ay, mira Bueno, me da lo mismo Me da lo mismo Porque al final cuesta más o menos igual Mira, sí, nada Igual, igual casi Bueno, vale Vale Pillamos esto Voy a vender Voy a vender uno de los De los helicópteros, chicos Vamos a vender uno de los helicópteros Vamos a poner ya esto Bien A ver Bien Vale Vale Y este de fuego Y este de fuego Bueno Ponemos otro Ponemos otro Bien Bueno, chicos Voy a hacer un poquito de dinero verde Que no tengo hecho nada de dinero verde Mira Este hombre ha preferido no poner ningún Ningún recolector de plátanos ¿Eh? Pues hombre En principio En principio quizás sea lo más básico ¿Vale? O sea Y lo más normal Tened en cuenta Chicos Que estamos jugando partidas de 20 Y nos estamos gastando 100 en el recolector de plátanos ¿Vale? Pero bueno Tampoco Tampoco me importa Tampoco me importa mucho Chicos Esto es igual que en el torneo Cuando pones un recolector en el torneo Es que en el torneo Vaya En el torneo Tened en cuenta Que no nos jugamos nada ¿Vale? Me da que este hombre Me da que este hombre Tiene mala conexión O algo así Y nos va a hacer una faenita Nos va a hacer una faenita Hombre Mejor ovaría Mejor ovaría Porque Estamos haciendo una partida guapa Chicos Pero bueno Oye Pues mira Jugaría con otro Y ya está O sea Sin ningún problema Sin ningún problema Bueno chicos He intentado mirar A ver si había alguno De De los Colaboradores Y no he encontrado a ninguno Porque oye Pues también hay que tener en cuenta Que es un poquito tarde Es un poquito tarde Hombre Lo único que es Es viernes Es viernes Mañana no hay colegio Bueno Esto lo estoy grabando Lo estoy grabando El viernes Chicos Vosotros Pues lo veréis El sábado Eh Bueno Lo que no me he dado cuenta Chicos Este hombre Si tenía alguna tropa Especial Si tenía alguna tropa Especial Para el templo Bueno Ahora Ahora lo veré Me imagino Ahora lo veré Bueno Echamos esto Ponemos esto Y bueno Bueno Vamos a ver Chicos Vamos a ver Chicos Que hacemos Bueno Voy a poner este aquí Voy a poner este aquí A ver A ver Un poquito más Un poquito más Ahí mismo Ahí mismo Ya sabéis Ya sabéis que no me gusta Nunca juntarlo Mucho Chicos Porque Puede ser Un poquito peligroso Eh Un poquito peligroso Juntarlo mucho Bueno Bueno Lo voy a poner Lo voy a poner Y voy a hacer un poquito más De dinero verde Porque tenemos aquí Pues Muy poquito dinero verde Muy poquito dinero verde Anda Ha hecho otro Y no me da cuenta Chicos No me da cuenta Bueno Igual ahora Hace el de arriba Y en ese Me voy a dar menos cuenta Todavía Bueno Por ahora No hay ningún problema Hay cuatro Cuatro templos Y un helicóptero Con lo cual Chicos Bueno Podemos Podemos hacer Un poquito De dinero verde Mira Este templo Lo ha puesto Muy salido El de El de abajo Lo ha puesto Muy salido Chicos Hay que intentar Pegar Las tropas Lo más que se pueda Abajo Y en este caso A la línea del centro Pero meterse Meterse en los mapas En los mapas Esto chicos Te deja meterte En la línea del centro Y en la línea de arriba Entonces Bueno Pues siempre Siempre Como regla general Chicos Hay que meterse a tope No creo que aquí Me deje poner otro No creo que me deje No 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 Me había parecido Digo a ver si Si acaso hay sitio Pero no No hay sitio No hay sitio Y luego ha puesto Ha puesto Mucha separación Entre uno y otro No le van a caber Muchos templos Bueno oye De todas formas Chicos Ya sabéis Ya os he dicho Alguna vez Vale Que cada uno Lo pone Como le apetece Vamos Ni más Ni menos Faltaría más Faltaría plus Bueno Vamos a poner Uno aquí En el medio Ay Tampoco he visto Yo de todas formas Chicos Creo que no está Poniendo muchas cosas En los templos Creo que no está Poniendo muchas cosas Que está poniendo Solo Solo lo que es El super mono No se me suena Me suena No le he visto yo Ni magos Ni Ni cañones Ni morteros Ni ninguna Parafernalia De estas A ver Vamos a verlo Ahora chicos Vaya Lo ha puesto Y lo ha quitado Yo creo que me ha oído Me ha oído Decir que lo íbamos a ver Ahora A ver Uno y otro Vale Este Pone este Vale Ah Igual lo había puesto Muy pegado Nada No tiene No tiene Chicos No tiene ninguna Tropa Especial Del templo Bueno Pues entonces No sé Chicos Eh Oye Tengo pendiente Tengo pendiente De subir un vídeo De esta investigación Del BTD5 Hombre La verdad Que no tuvo Tampoco Una aceptación Como yo pensaba Que la iba a tener Chicos Lo tienes que pegar Más Es que Yo no entiendo Por qué no lo pega Más No entiendo Por qué no lo pega Más Y te cabrían Más Te cabrían Más Si lo pegases A tope Pero bueno Oye Cada uno Puede hacer Lo que quiera Que lo que os decía Que tengo pendiente De subir Un Una investigación Que tengo hecha Chicos Eh De Los Cañones De los Cañones A ver Si es cierto Lo de los Treinta mil O no es cierto Lo de los Treinta mil Entonces Bueno chicos Pues está pendiente Ya os digo De Que suba el vídeo Pero es que Mejoró un poquito Porque el otro Tampoco tuvo Muchas visitas Tampoco tuvo Muchas visitas Tampoco ha tenido Mucha aceptación Entonces Bueno chicos Pues me defraudó Un poquito Me defraudó Un poquito No sé Este hombre Si tiene alguna Tropa Que ralentiza Algo Porque veo Que a él Le sale Más despacito Que a mí A él Le sale Más despacito Que a mí Bueno Vamos a ver Vamos a poner Chicos Vamos a poner Aquí entre medias Super monos Con la ulti Y Super robocops Bueno Vamos a poner Unos super robocops Hombre Estamos en la ronda 39 No sé Chicos No entiendo Por qué razón Hombre También puede ser Un tema visual Que ya sabéis Que esto Bueno pues Pues ya lo hemos visto Muchas veces Chicos Que funciona Un poquito Así como Le sale De las Naricillas Joder Digo Donde tengo Que poner yo Este chisme Donde tengo Yo que poner Este chisme Que vamos Entonces No es No es normal No es normal Nos tendrían Que salir A los dos Exactamente Igual A ver Por aquí No me deja Poner ninguna Creí Creí Que había Sitio Por ahí Chicos Que había No había Sitio No había Sitio Para el Para el Super mono Pero si había Sitio Para un mago Y Ya he visto Que no Ya he visto Que no A ver 15 Un millón 500 mil Estoy Por mandarle Por mandarle Ya Zeppelines Verdes Estoy Por mandarle Zeppelines Verdes De todas formas Chicos A mi Estas partidas Ya De llegar A rondas Tan altas Y todo esto No se Como que me Cansan Un poquito Os lo digo De verdad Me Cansan Un poquito A ver Bueno Ponemos Hay otro Y Yo creo Que si Chicos Que vamos A poner Ya Para la Ronda 43 A la vez Que sale Un El Zeppelin Verde Pues Mandarle Mandarle Nosotros También Otros Zeppelines Verdes Vale A la 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 Bueno Chicos Si alguien Ve A que se Puede Deber Que nos Salgan A Que nos Salgan A nosotros Antes Los Zeppelines En general Todos Que a El Pues que Lo Diga Que lo Diga Oye Yo No 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 Entiendo Por qué No Entiendo Por qué Pero bueno Igual hay alguna Explicación Plausible O sea Que no me haya Dado cuenta Yo Porque ya os Digo Que yo Tampoco Le veo En principio Tampoco Le veo Pues eso Que tenga Ahí Que tenga Ahí Nada Que pueda Stunear A A Los Zeppelines O sea Bueno Mira Ahora Me manda Me manda Cositas Me manda Cositas Él Me parece Bien Que me mande Cositas Me parece Muy bien Que me mande Cositas Y bueno Chicos Pues No sé Uy Mira Parece Parece como Que se le van A meter Parece como Que se le van A meter Pero Igual Es un tema También Óptico Chicos Igual Es un tema Óptico 46 Vidas 43 Vidas 16 Joder 12 11 Oye 9 Joder Se lo está Haciendo De rogar Se lo está Haciendo De rogar El player Chicos Oye Lo siento Mucho Lo siento Mucho De verdad Te lo digo Tío Eh Sorry Sorry Un montón Player Bueno Chicos Pues Espero Que os haya Gustado El vídeo Eh Ya sabéis Dejadle Vuestro like Suscribiros También podéis Suscribiros Al canal De Junior Vale Gajunior Y Nada Chicos Me despido De todos Vosotros Un fuerte Abrazo Hasta otra Bye Bye